Buenas tardes compañeros, compañeras. Yo quiero contarles cuál debe ser la coincidencia que hay entre los proyectos de Taras la Lima y el paso a nivel de la Firestone. Ahí ustedes ven inundaciones, pero esa no es la mayor coincidencia. La mayor coincidencia se da en quienes son los diseñadores. Los diseñadores son una empresa, que quiero que proyecten el nombre ahí para que todo se les grave, que se llama IDON. Vean el logo, apréndaselo bien compañeros. Esta empresa, desde la primera administración del gobierno PAC, llegó, se instaló y empezó a tener una cantidad infinita de proyectos. Le dieron proyectos medulares país, y les voy a mencionar varios, y se van a dar cuenta. El primero que les voy a contar es el conector barrial Castela. Este proyecto pasó de estar listo a estar detenido meses, porque se les olvidó a estos señores hacer las aceras, hacer todo lo que tenía que ver con las aceras peatonales. Entonces, fue un proyecto que omitió desde un inicio un detalle importantísimo a nivel estructural. Les puedo contar que hay otro, que fue la ampliación y mejoramiento de los viajes Naranjo-Río Segundo, la cual no ha podido salir a licitación, diseño y construcción, porque hay un detalle grave. Tiene más de 170 observaciones y advertencias de la gente de Conavi, y nos han ido atrasando. Así puedo seguir mencionándoles obras como las OVIS, por las cuales pagamos 576 mil dólares. La supervisión de las OVIS, que no se ha hecho, y don Luis Amador ha dicho que quiere no gastar mucho en consultoría, les va a costar al país, o nos va a costar al país, 5.4 millones de dólares la supervisión. Ruta Nacional 1, ellos hicieron la factibilidad, nos costó 1.600.000 dólares y tiene más de 400 observaciones, porque el diseño está malo. Entonces, seguimos sumando. Les puedo contar que la Ruta 23, Caldera-Barranca, 777 mil dólares. La Ruta Nacional 17, lo que tiene que ver con la angostura, 290 mil dólares. Barranca-Limonal, y saquen la calculadora, Ruta 1, reducir el caso de expropiaciones, 378 mil dólares. 1.700.000, la Bernardo-Soto-Florencia, lo que es la Ruta San Carlos, también tuvieron que verla con la factibilidad. Ruta Nacional, Punta Sur, 1.300.000, San Carlos, Birmania-Santa Cecilia, 882 mil dólares. Taras-La Lima, 725 mil dólares. 3.3 millones de dólares, Palmar Norte-Canoas. Y adivinen qué, el tren de Doña Claudia nos costó 1 millón de dólares la factibilidad. A esta gente le hemos pagado 1 millón 17 millones de dólares. Y si por la víspera se saca el día, y los proyectos que se han desarrollado, nos ponemos a revisarlos, ha sido terrible, ha sido de pésima calidad. Han habido omisiones, y les voy a hablar de la angostura. Este diseño nos costó, lo que ya les mencioné, y tiene una gran cantidad de limitaciones, tiene problemas legales. No se dieron cuenta que la ciclovía no podía ir dentro de la playa. O sea, no sabían la legislación nuestra. Problemas ambientales. Quisieron construir obra dentro de la zona de Mangle. Nos costaba 2 millones de dólares una obra de Conavi que le iban a caer por encima, y íbamos a perder la inversión. Así sucesivamente, se fueron dando procesos, que son terribles. Y hay un tema que yo creo que los compañeros de Cartago pueden tener claro. Tara la Lima. Total ausencia de análisis de la obra en el tema de inundaciones. Y los que han pasado por ahí se dan cuenta. No hubo levantamiento de acceso de las propiedades. Generó sobrecostos de obra. Aparte de las inundaciones, por falta de un correcto y adecuado levantamiento topográfico. Los vecinos que viven enfrente tienen que saber que la topografía de ahí no es real. No es real. Entonces, por eso no hay una diferencia de los niveles entre la carretera que va a quedar y las casas. O sea, prepárense para más inundaciones. Como les decía hace un rato, si por la víspera se saca el día, diseños y anteproyectos que no cumplen ni con los detalles básicos de los estudios y por demás. En estos días, y quiero contarles, y es ahí donde voy cerrando, le envío una nota al ministro Amador, quien en este momento es nuestro ministro rector del área y es presidente del CONAVI, del Consejo Nacional de Vialidad. ¿Por qué? Porque esta gente diseñó, diseñó mal, hizo su trabajo o no hizo su trabajo y a la fecha de hoy nadie habla de ellos y las obras se siguen ejecutando con una pésima calidad. Gracias. Muchas gracias.